Amigo Mario, ¡vamos a toda la vida! Los mejores para el último, ¡vega! El arco iris, brillaba en el cielo, seguía el invierno, llegaba el buen viento. Y tú sonreías, feliz a mi lado, sintiendo dichosa, tu piel en mis manos. El aire traía el olor de las flores, la noche borraba sus besos colores. Los dos del parque, quedamos a solas, y juntos dejamos pasar muchas horas. Tú, te has convertido en una mujer, y has de sentirte más fuerte y segura, cuando te encuentres con otra aventura. ¿Por qué? Ya no eres esa muchacha de entonces, que se asomaba al ver a los hombres, y siempre soñaba mirando la luna. Viva la vida, que el mundo te ofrezca, y no andes jugando con falsas promesas. Pues has de saber, que el amor es el fruto, que debe comerse, con justa medida, que no puede andarse, de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Que no puede andarse, de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Bien, está loca! Estas canciones nos delatan la edad. ¡Apa! ¡Algún bolero, algún bolero! ¡Adiós! ¡Algún bolero, de Chico Navarro, cuesta conmigo! Cuenta conmigo, cuando le tengas que encontrar, algún motivo. Si necesitas algo más, que conformarte. Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte. Aquí me tienes, siempre dispuesto, a ver el mundo como tú, ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz, y no te animas, cierra los ojos, al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente, si eres consciente, de la gente que te adora. Es de un poco, la razón, de esta canción. Y si resulta, que no resulta, que no resulta, mi sistema, de quererte. Cuenta conmigo, nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte, en un rincón donde pudieras acordarte. Y cuando el tiempo haya pasado, y tengas ganas, en esas ganas, me encontrarás. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Y si resulta, que no resulta, mi sistema, de quererte. Cuenta conmigo, nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte, en un rincón donde pudieras acordarte. Y cuando el tiempo haya pasado, y tengas ganas, en esas ganas, me encontrarás. Cuenta conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!